Hola a todos, bienvenidos a mi canal, hoy los vamos a llevar a un pueblo del estado Trujillo que se llama Isnotú y vamos saliendo desde Cuicas, así que quédense aquí para que conozcan las bellezas de Venezuela Ya llegamos a Isnotú Vamos a ver todos los puestos de artesanía que hay Desde que llegas al pueblo de Isnotú consigues ventas de artesanías típicas del occidente de Venezuela Caminando hacia el santuario verás puestos repletos de artículos relacionados con el doctor José Gregorio Hernández Rosarios e imágenes de él es lo que más se ve Ya estamos en Isnotú, estamos en el santuario del doctor José Gregorio Hernández Él es considerado para los venezolanos un santo a pesar de que aún no ha recibido la beatificación por parte del Vaticano Pero todos estamos esperando que eso pase Es conocido como el médico de los pobres, vamos a verlo José Gregorio Hernández fue un médico que nació aquí, en Isnotú, el 28 de octubre de 1864 Se le conoce por su profunda vocación religiosa y es reconocido por servirle a los pobres En 1986 su santidad el papa Juan Pablo II declaró sus virtudes heroicas por lo cual se le otorgó el título de venerable Muchas personas acuden a este santuario para pagar promesas Es común escuchar que durante operaciones o momentos críticos de salud el doctor se haya aparecido y haya hecho algún milagro José Gregorio Hernández murió en la pastora, Caracas, luego de que un vehículo lo atropellara y se golpeara en la cabeza con la acera Sus restos reposan en la iglesia de la Candelaria en Caracas Hola, aquí es el de Isnotú y entro al doctor Gregorio Hernández Como les estoy mostrando acá, todas las paredes del santuario y sus alrededores están llenas de placas En agradecimiento a favores concedidos por el doctor Es muy milagroso, los niños hoy están aquí en agradecimiento a favores recibidos ¿Vinieron a pagar alguna promesa? Sí ¿Vienen a menudo el santuario? Por lo general cada año Para ver cuáles son los milagritos Esas, esto por lo menos es la mujercita Sí, también hay hombrecitos, cualquiera de hombres Esas son las que se colocan cuando las personas le ofrecen con anterioridad al santo Que le quieran colocar por la salud, son las promesitas Los milagritos se le pueden colocar a la mujercita, al hombrecito Hay también niños, niñas Y también hay ofrendas, aprovechando la visita al santuario Y le quieran dejar por la salud Que precios salen, por ejemplo, los milagritos Ah, esas salen en 500 bolívares Y las ofrendas son estas que están acá Estas salen en 1200, todo lo que es el grupo familiar El hombrecito, la mujercita, los hijos y la casita que es por la escuela de la familia Estamos visitando el santuario de Don Torres de Gregorio Hernández Pasándola bien por aquí Es parte de la espiritualidad de Venezuela Algo que nos sorprendió gratamente en este pueblo Fue encontrar pan Había acemitas, pan salado y dulce Y las típicas trenzas azucaradas Si vienes a Isnotú, no dejes de comprarlo Este pan es típico de los andes venezolanos Y nos encantó conseguirlo aquí en Isnotú Ya vamos saliendo de Isnotú Y ahora los vamos a llevar a La Puerta Otro pueblo de acá del estado Trujillo Ya llegamos a La Puerta aquí en Trujillo Ya les voy a estar mostrando un poquito de este pueblo de los andes venezolanos Aquí el clima sí está un poquito más frío ¿Quieres conocer la iglesia? Vamos pues a conocer la iglesia de La Puerta Cuando vengas a La Puerta Trata de que tu plan sea quedarte al menos un par de noches Así podrás visitar lugares como la lagunita para montar a caballo O tirarte en parapente En este pueblo se dedican al cultivo de frutas y hortalizas como las fresas Antes de irte, no olvides comerte unas fresitas con crema Ya terminamos por hoy, espero que les haya gustado este vlog Chao A tu papá le voy a comprar esta, mira Y es de tu cama, porque nunca le gusta atender tu cama Ay, yo te voy a ir, ¿qué es la tía? ¡Chau!